¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y estamos en... ¡The Weeknd Day! ¡No, mentira! Estamos en... ¿Cómo se llama este juego, mami? The Left 4 Dead parece que llama 2. Bueno, señores, estamos en este juego que le digo a Inna, ¡Compremolos este juego, hombre! ¡Compremolos para jugar! Y tenemos aquí a Michonne... ¡Ah, Michonne, cómo está! ¡Ay, que me ha disparado! ¡Ay, que me ha disparado! Vale, tenemos a Michonne, tenemos a los personajes de la serie, de la serie esta, la famosa The Weeknd Day. Y tenemos a Inna por aquí, que aquí, aquí le pueden ver un apetita en la camisa. ¡No, aquí no hay nadie! Bueno, señores, este... Está Inna aquí que está jugando con nosotros. Ya saben que aquí Inna a veces echa sus partidas y a veces se pierde y a veces viene. ¡Que me voy a la luna! Bueno, tenemos a Daryl y a Michonne y yo soy, pues, este... Rick, ¿no? Sí, Rick, pueden ver ahí abajo. Bueno, y vamos a seguir aquí. Ya hemos pasado el sector del hotel, parece que llamaba, ¿no? El hotel y me imagino que muchos conocerán este juego, pero nosotros decimos, oye, vamos a disfrutar este juego. Bueno, avanzamos. ¿Qué hacen en el bote de agua? Cuidado, cuidado que se le sale ahí, cuidado, mami. ¿Y por qué anda de rosa esa? Es una camisa. En este mundo apocalipsis no debería ponerse ropa rosa. ¿No? ¿Por qué? No, porque los zombies lo miran de muy arriba. Ah, bueno, es así, de muy lejos. ¡Ve, de muy lejos! Están poniendo el traje y es que vas para una boda. No, yo soy un sheriff. Soy un policía. ¿Cómo no podemos? Vale, eh... ¡Hala, ya es hora! Vale, vamos a abrir la puerta y ya saben que al abrir la puerta... De ahí venimos. Por ahí mismo vamos. Sí, pero por aquí mismo vamos. Ah. O sea, pues que aquí no hay otra entrada, no hay otra salida. Aquí no, ¿no? ¿No? Uy, Michonne. Uy, aquí en los críos. No. Vente para aquí, Michonne. Vámonos. Vamos, señores. Aquí está Daryl, que está un poco... Daryl, tú no has visto nada. Vámonos, juez. No lo disparemos, tío, Daryl. Vámonos. A matar zombies. Mira, aquí viene uno. Hay que despejar esta zona. Cuidado. Me dan, me dan, mami. Me dan. Ayuda. Ya, ya llegué tarde. Vale. Vale, cargamos. Eh, mira, mira dónde viene esta gente. Eh, mi otra arma. Ah, aquí está. Vale, hay que despejar esta zona. Ay, qué buena hora. Recarga. Vale, vale, vale. Recargo yo, recargo yo. Eh, hay que despejar esta zona porque tiene que haber algo aquí, ¿no? Me imagino yo. ¿Dónde estás, Michonne? Perdón. Carganta. Ah, Michonne, ¿por qué le dispara al tanque de combustible? Es que me dijeron. No, no. Dios. Mira dónde me aventó este loco. Ayuda, ayúdame. ¿A dónde, dónde? Aquí, aquí, atrás. Atrás de ti. Atrás de ti. Ah, ya, ya lo mataron. ¿Dónde estás? Ya lo mataron. Viene, viene alguien aquí. Mira qué feo esto. Ahí está. Ah, ahora te vi. ¿Ya? Sí. Yo no sé por qué me cambia la... La arma esto. No, aquí, mi amor. Aquí. Ah, mira. Tengo un cóctel molotov. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Michonne, te saca! ¡Ay! ¿Qué pasa por los dos lados? Oh, pero es que por aquí hay una pasada también, mi amor. Bueno. Voy a ver aquí. Espérate. Espérate. Cuidado, cuidado. ¿Venía alguien detrás de mí? Recarga. Mira aquel, mira aquel. No sé. Mira cómo brinca ese. Ajá. Ah, vale. Es que yo le doy a la otra para cargar. Es que no entiendo por qué me... Ahí viene. ¿Qué viene? Mira cómo brinca este. Ahí está. Ya murió. ¡Madre! ¡Madre! Vale, vamos a... ¿Dónde vamos? Derecho, ¿no? Oh, mira. Aquí hay gente. A ver este. Egna, Egna. Chicos, Egna está... Uy, ¿por qué no muere? Mira este cómo quedó aquí, dormido. Ahí viene. ¡Viene, grande! ¡Corre, que lo mata! Eli. Mira que estoy ocupado yo. ¿Dónde está? ¡Oh! Mira, mira. ¿Ah? Sí, viene una brulla, viene una brulla. Vente para aquí atrás. Vente para aquí atrás. Buena, buena, buena. Eso. Si nosotros somos unos... Unos machos alfa. Súper pecho peludo. Mira. Vale. Ah, mira lo que hay aquí, amor. ¿Qué? Un arma grande aquí. Ah, pero ¿cómo tengo esta? Me quedo con esta, ¿no? Ah, eso. ¿Tomática? Ajá, eso. Ah, son lanzagranadas. Lanzagranadas. Ah, vale. Espera, voy a probarlo. Ah. ¿Pero cómo es que no se pueden llevar dos? Tenemos otra. ¿A todos? ¡César! Uy, mira, Lisa, ¿cómo quedó este? Así pierden los chinos, mira. Ponte, ponte ahí, ponte ahí. A ver, espérate. Espérate, espérate. Dejate, pita. Uy, Michonne, a usted le gustan los hombres, ¿no? Sí, pues, sí le gustan los hombres, pero por ejemplo, ¿eh? Vale, no, voy a verme. Vale, voy a verme lanzagranadas. ¿Seguro? Vale, sí, sigamos, sigamos. Debería de curarme, ¿no? Eh, escucho algo. Mira el de la saliva. Ahí está. Toma. Vale, vámonos. Voy por el otro lado, mami. Vamos, estas carreteras son nuestras. Nadie los va. ¿Y tú? Me imagino que esto de la lanzagranada es para... Ay, usted me atraviesa. Yo estoy disparado. ¿Y tú te vas a poner al frente? Mira, Michonne. Toma. Ah, mataron a alguien. ¿A dónde? Dice Quash. Ah, vale, no. Él mató al mal. Uy, Dios mío, ya saben, ya. Ustedes ya conocen a Ekta como él. ¿Dónde? ¡Ay, viene, viene! ¡Corre! Vamos, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Vambi, vambi! ¡Ayúdame, por favor! ¡No me cambia el arma! ¡Auxilio, auxilio! ¡Matan a Rick! ¡Matan a Rick! ¡Auxilio! ¡Uy, uy, uy! Vale. ¡Ay, me matan, me matan! ¡Matan a Michonne! ¡Matan a Michonne! Espera, voy a curarme. Voy a curarme porque no... Estás en rojo. Ajá. No entiendo. ¿Dónde estás, Michonne? Aquí estoy. A veces me matan. Mira las trenzas, Michonne. Ajá. Está bien hecho, ¿no? Vale. Los toca meterlo. Toma. Imbécil. ¿Para ahí vamos? Sí, para aquí vamos. Ay, eso está monstruo. Oye, escucha. Hay una mujer llorando. Algo. Tendremos que rescatar a alguien. Posiblemente. No, no. Es un zombie llorando. Míralo. Uy, qué horrible eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Lisa, te cogió. Ahí está. Espera, espera. ¿Y esa mujer? ¿Por qué llora? Espera, voy. Que me voy a curar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaste? ¡Qué fea! ¡Dios! ¡Qué fea! Mírala. Mírala. ¡Dios! Me agarró, mami. Me agarró. Me mató de un solo, Lisa. Mátenla, mátenla. Ya, a muerte. ¿Y así cómo te revives? Ahora me están reviviendo. Dios, yo quería verla bien. Me ha matado. Ah, me están curando. Gracias, trenqueño. Vale. ¡Uf! Dios, qué fuerte esta mujer. Vale. ¿Dónde? Adrenalina. Aquí hay un coso de combustible. Sí, César, porque está abierto. ¿Dónde? Aquí, aquí hay más zombies. ¡Ah! ¡Corre! ¿Dónde? ¿Vienen más? ¡Sí! Toma. ¿Vale? Por aquí tenemos que salir, mi amor. ¿Por aquí? Sí. Debemos estar cerca, dice. ¡Un gordo! ¡Toma, gordo! ¡Ah! ¿Qué? Aquí me ha salido uno. Mira, mami. Cuidado que viene, 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 viene. ¡Mira, aquí arriba! O sea, aquí, aquí. ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué me cambió el arma? No sé por qué. No, no te matan, no te matan. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Vale. Somos unos expertos nosotros en acabar zombies. ¡Ah! Que ya no tengo tiros. Ya no tiene. Vale, te toca. Ah, pero ven aquí, mami. Aquí hay un arma. Ven, mira. Aquí ven. Ah, vale. Claro. De acuerdo, vale. Vale. Cuando, chicos, cuando... ¡Uy! ¡No! ¡Ayuda, por favor! Me he golpeado, me he golpeado. Cuando hayan zombies en su casa, llámenlos. Llámenlos a nosotros, que nosotros les limpiamos. Sí. Nosotros vamos a hacer una... Una... Una zombie a acabar... Acabar... ¿Cómo se llama? Acabar. No sé cómo se llama. Hay una palabra que les iba a decir, pero se me ha olvidado. Así es que... Luego se la digo. Pero después... ¡Ay! ¿Qué? La disculpa de saliva, me escupió. Sí. Ha vomitado sobre ti. Me ha escupido. ¡Oh! Vente por aquí, vente por aquí. No puedo. No me muevo. ¡Ah, ¿dónde estás? ¡Mi ya! ¡Oh! ¡Otro! Me escupió a mí. Me mataron, creo. No, 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 no. Estás viva, estás viva. No, estoy disparándole a... Dios, qué montón, qué montón. ¡Mueran! Vale, tenemos que... Tenemos que aguantar. ¿Qué me pega? Dale, no dispara a un compañero de equipo. No nos disparemos leche, dice. ¿O qué? No nos disparemos, hostia. ¿Están disparando de leche o qué? ¡No! Me agarró este, sin vergüenza. Buenas, gracias. Vale, que tengo gente que me... Sí, el coax. Que me protege. Vale, aquí y para allá no hay nada. Sino que creo que hay que seguir por aquí. ¿Por qué no lo pongo en esta patrullita que está aquí? Está malo la patrulla. Recarga. Vale, recarga. Vale, este... Bueno, los compañeros andan en naranjita, ¿eh? En amarillo. Mira, mira ese como coge... Por el contenedor. Ey, oye, ¿qué te pasa? Y creo que... Creo que no hay que... Vale, matemos a estos. Espera, tengo un coctel molotov. Sí, ahorita. Ahorita se carga. Vale, mira, que los he quemado. Vale. ¡Muere, muere! Pedazo de perro. A ver. No hay que bajar ahorita porque... Este, el fuego. Ya, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, espérate. ¿Por dónde hay que seguir? ¿Cómo corría esto? Esto no corre. Por esas escaleras, ¿no? Por aquí. ¿Esto cómo corre? ¿No corre esto? No va. Vale. Es por la escalera, por la escalera. ¡Ah! ¡Ah! Me escupió el perro. Espera que me escupió. Me escupió, me escupió. Voy a morir, voy a morir. ¿Quién tiene un botiquín? ¿Cómo? ¡Michón! ¡Has caído, Michón! ¡Sálvame! ¡Qué bien! ¡Has caído, Michón! Vale. Michón, me cura. ¿Cómo te curo? Ahí anda el botiquín. Ah, vale. Ah, no, espera. No, no. Cúrate tú, cúrate tú. Cúrate tú. Cúrate tú. Pero tú estás en robo también. Sí, pero no. Cúrate tú, cúrate tú. Yo voy a... ¡Ay, tan lindo! Yo voy a sobrevivir. Voy a sobrevivir. ¡Ah, mira! Un botiquín. ¿Vale? Ese es el karma. No, ese es buena obra. ¡Uy! ¿Y este? ¿Cómo es que anda vestido? ¡Anda un hilo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Empócalo! ¿Dónde están viendo el hilo? ¡Ah, pero es que a mí me parece de a dos vueltas! ¿No me parece así? ¡Mira cómo me parece a mí de aquí! ¡Está de culo, ¿no? ¡Ah, mira! No, pero... ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Ahí, ahí. Vale. ¿Que vienen por acá atrás? ¿Por las estaleras? ¡Dios! ¿Vienen por aquí? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué no los avisa? ¿Vale? Pero como nosotros somos súper... ¡Matadores! ¡Me agarraron! ¡Me llevan para adentro! ¡Ayuda! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Adentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Qué fuerte! ¡Vámonos! ¡Vamos por adentro! ¡Vale! ¡Vamos a llegar al punto para dejar el video por aquí! ¡Esto está muy bueno! ¡Uy! ¡Se escupen! ¡Quita! ¡Sí! ¡Me escupieron! ¡Me escupieron! ¡Cuidado! ¡Me escupieron! ¡Tenemos que llegar con esta vida! ¡Porque no hay... ¡Uy! ¡El millón va con prisa! ¡Ahí no! ¡Quita! ¡Quita! ¿Quién tiró eso? ¡Yo! ¡Pero para matar a los que estén ahí! ¡No para ti! ¡Pero si no! ¡Mate a alguien! ¡Mate a Peter! ¡Dice! ¡No había nada! ¡Ve! ¡Pero se mate a alguien! ¡¿Qué dices?! ¡Vale! ¡Sí había! ¡Vale! ¡Creo que...! ¡Ah! ¡Mira! ¡Botiquina! ¡Voy! ¡Me quedo con el botiquín! ¡Yo! ¡Y yo! ¡Yo me quedo con uno! ¡Ya no creo! ¡Me quedo la escupenta automática! ¡Y yo! ¡Yo quiero la automática! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que yo quiero la automática! ¡Vale! ¡Yo me llevo la automática! ¡Yo me llevo la automática! ¡Vale! ¡Rechoso! ¡Rechoso! ¡Derroche de arma! ¡Rechoso de arma! ¡Oh! ¡Es que una escopeta automática! ¡Vale! ¡Pero me gusta la de esta! ¡Vale! ¡Este no importa! ¡No importa! ¡Vale! ¡Creo que este es el punto, ¿no? ¿Donde tendríamos que llegar o no? ¿O falta? ¡Vos! ¡Que fuerte este! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Donde me aventó! ¡Visa! ¡Visa! ¡Ayuden we! ¡Por favor! ¡Ayuden we! ¿Lo mató? ¡Oh! ¡Buena! ¡Cúrate! 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 ¡Vale! ¡Oye! ¡Aquí está más complicado ya! ¡Ya! ¡Vale! ¿Te estás curando? ¡No! ¡No puedo curarme porque no tengo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te muevas! ¿Tú tienes? ¡Sí! ¡Vale! ¡No podría ignorarlo! ¡Gracias! ¡Mishon! ¡Rick! ¡Mío! ¡Mira! ¡Mira cuánta gente anda allá! ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Me gusta esta arma! ¡Esto es una... ¡Esto es una MP5! ¡No! ¡Esto no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por aquí no podemos salir! ¡Así es que hay que avanzar por aquí! ¿No? ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué casualidad! ¿Cómo ha quedado aquí? ¡Casualidad que el puente se rompió para que nosotros! ¡Bajáramos por ahí! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Bajáramos por ahí! ¡Eh! ¡Un logro! ¡Bajáramos por ahí y todos vosotros! ¡Sí! ¡No! ¡Me... ¡Y por qué me comen a mí siempre! ¡Qué maldita suerte tengo! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Ay! ¡Y siempre me lo haces! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Vienen por la escalera! ¡Vienen por la escalera! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡A liberar a esto yo aquí! ¡Para que vayan a un mundo mejor! ¡Es que hay que hacer este sufrimiento! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Vale! ¡Venga por aquí! ¡Voy por ahí! ¡Voy por ahí! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Viene toda la roca! ¡La... ¡La alecua! ¡Ayuda! ¡A trabajo! ¡Me quedo otra bala! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Van por ahí! ¡Van por ahí! ¡Vale! ¡Les ha ayudado! ¡Les ha ayudado! ¡No digan que no! ¡No digan que no! ¡Pero no me dispares! ¡Perro! ¡Vale! 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 este, vale, yo creo que vamos a llegar al punto, Luisa oye, pues es que el que te agarraste el la lanza, la mina o qué uy, vale vamos a a seguir el camino ¿no? porque por tu vida, por tu papis jajaja jajaja toma, en los huevos a ver, había uno ahí le di en los huevos, vale ah, Luisa, otro botiquín, ah no, no es botiquín mira, en la cabeza, le he botado le he botado el cerebro vale, no está tan mal este juego, está bonito, para matar zombies por fin la luz tenía miedo vale ¿dónde estás amor? oh, mira, mira ah, yo creo creo que ahí es el punto, Luisa donde tenemos que ir abajo, abajo, abajo vale si, aquí es el punto donde tenemos que llegar jajaja 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 que basura ¿qué? ¿ya hay? jajaja jajaja vale, pero aquí ya andamos armados hasta los dientes no se preocupen no se preocupen vale ya no ando arma ve, balas ando balas ¿sí? así vale, estamos oh, por Dios una armería ¡eh, tres! oh, mira jajaja 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 que no, yo no la he destruido estaba cogiendo munición escuché como que andaba ¿qué es esto? oh, este es un franco, ¿no? la mejora de la mina habla con la mira, mira los hoyos que hace esto ¿dónde estás? ¿cuál? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estoy ¿dónde estás? aquí atrás jajaja jajaja miren ese cartel verde jajaja jajaja ¿cuál agarraste? ¿es esta? ¿cómo se llama esto? ¿cuál es esta? yo pensé que era un franco pero no, ¿verdad? no, este es si, es como un ¿estas son? mira un rifle automático esa ah, claro ah, claro ¿con qué se pone la la mira? wow ¿qué? que furiosa jajaja jajaja que de orden guía tú ah, mira que puedes sigamos es así un montón de hoyos de una vez te salvo yo espera no, lo que hay que ver es cuántas cuántas oh, es que hay escopetas este también, mira ah, vale le aprietas la ruedita de en medio y es para apuntar con la mirilla ¿sabes? 40 yo me voy a llevar la que agarre más balas hombre, está buena esta matas así pero anda pocas balas 60 esta agarra 60 ¿60? vale, me gusta este vale, tenemos que hablar con el señor de ¿vienes, mami? espera que voy a revisar ¿esto qué es? ¿hablar con él? sí, que sí vale, voy a curarme miren, ando el personaje chicos el personaje de de Rick ¿cómo pone el culito? vale, hay que hablar con este a ver oiga anda que listo ah, es chiva, ¿no? vale, llevamos 21 minutos bueno, sigamos, ¿no? un poquito más yo soy hombre de palabra te daría la mano para cerrar el trato pero ni de coña voy a volver ahí abajo ah, que chiva vale no puedes entrar, ¿no? sí tenemos que tener fresco sí, tenemos que llevarle cosas vale, vamos vale, está la el sitio está el sitio aquí, amor ¿lo ves? ahí vamos ahí y ¿qué? es una trampa una trampa es trae los refrescos de cola dice, de la tienda yo entro a buscarlos vale, ve, ve, ve tú yo los entretengo con este ayuda ayuda no, búscalo, búscalo ayuda ayuda, ayuda yo los hallé ¿ya? sí los entretengo vale, vámonos vámonos porque es que van a estar viniendo ¿vienes? ya, 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 ya vamos vamos listo, bájanos vamos por aquí yo te sigo por aquí, mami uy, ¿qué hice? aquí, vente, vente espera, algo hice se me cayeron los frescos sí, no ¿qué pasó? tiraste otra cosa vente, vente sí, pero que dejé los frescos ¿me ayudas? ¿a dónde? sí, me cae me estás matando voy, 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 voy ya ya, vámonos por aquí, por aquí los refrescos ya te caeron ¿otra vez? no tienen que pegarse creo ¿me tengo que disparar? ¿será? entonces protegemos porque me van a matar voy, 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 voy voy aquí ¿qué es eso? vente, vente, vente ¿pero dónde los vamos? estoy muriendo, estoy muriendo me están matando, me están matando nooo he caído he caído no, me van a matar me matan sigue, sigue, sigue pero que no puedo que me están pegando ¿cómo me voy a avanzar? tú tienes y si le disparo me me caen los frescos sí, sí, pero tú sigue vete para allá que no me dejan avanzar me tienen rodeada ah, vale, voy, 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 voy espera, espera espera, es que no sé cómo se puede cómo se corre por aquí ¿dónde estás, no? vale vale, te recupero, baby te recupero, no te preocupes vámonos vente por aquí ¿lo fresco? ¿y dónde está este? ahí, ¿dónde está la I? ¿no? creo que yo es que lo he visto oh, sí, aquí, hay que subir hay que subir hay que subir, bueno no, no entiendo eh, ¿cómo se corre? que breda como mi shot lleva los los frescos también te estoy salvando corre corre por favor vete déjame dale a la E a la E ahí está bueno ayúdame ayúdame a ver qué qué dice ese perro o qué no abre no los abre no los abre sí, se me mataron me están matando atrás aquí gracias, gracias esto me puso complicado ¿eh? y este no los abre o esto anda vale, y yo no ando recargo aquí marchando bomba bueno señores bueno señores vamos a dejar el video por aquí porque ya vieron que esa zona pero es que la ida a traer el fresco los refrescos hay que primero liberar creo esa zona un poco porque los reventaron tenemos a misión mira que asustado hasta bueno señores espero que les haya gustado el video dale me gusta suscríbete y los vemos hasta otra hasta otra Lisa chao ha 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 ha